Bludau habló por primera vez de su ex Mario y Ribarren, tengo que darme un tiempo Muchos rumores se desataron con la inesperada ruptura entre Mario y Ribarren y Bania Bludau Más aún porque ninguno de los dos explicó claramente que había pasado y pese al fin de su relación Continuó viendo a la pareja junta disfrutando el sol y meño Los encargados de posiblemente develar el misterio atrás de su ruptura son Rodrigo González y Gigi Mitre Quienes lanzaron un picante avance donde Bania Bludau confiesa haber perdido de vista sus objetivos Por seguir el de los demás en referencia quizá a la calavera coqueta Tengo que darme mi tiempo, a veces uno pierde el rumbo por seguir el rumbo de los demás Fue así como Bania dejó en claro que ahora lejos de Perú en Miami planea volver a enfocarse en ella misma Como prioridad quizá decepcionada del amor una vez más Aparentemente Bania no le guarda rencor a Mario y Ribarren y confesó no odiarlos Sin confesar el verdadero motivo del fin de su relación Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar Comentó Bania En mi tiempo, a veces uno pierde el rumbo por seguir rumbos de los demás ¿Qué le dirías a Mario y Ribarren? Nada Nada Y que esté muy bien Nada No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones